Hay que fijarse en la parte inferior izquierda de la pantalla para apreciar el momento en que tres miembros del partido de ultraderecha griego Amanecer Dorado son disparados en plena calle por al menos dos individuos que huyen de la escena del crimen en una motocicleta. Las imágenes fueron grabadas el pasado viernes por una cámara de seguridad de un edificio cercano y están siendo utilizadas por la policía en la investigación. En el incidente murieron dos miembros de Amanecer Dorado y el tercero resultó herido de gravedad. Las dos muertes han causado indignación en la clase política griega que lo ha interpretado como un acto de venganza por el asesinato el pasado 18 de septiembre de un rapero antifascista a manos de un neonazi. Ese incidente desencadena una serie de detenciones de miembros de Amanecer Dorado, entre ellos su líder.